La Proposición 65 es una medida aprobada en 1986 que obliga a las empresas a advertir cuando sus productos tienen químicos que puedan causar cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas de reproducción. Luego de que el CMS publicara en semanas anteriores la repartición de más de 46 mil mochilas transparentes, un programa piloto que pretende detener el ingreso de armas de fuego en las escuelas secundarias, 24 horas antes de iniciarse esta jornada, enviaron un comunicado a los padres donde indicaban que debían pausar la distribución de las mismas por una etiqueta que indica posibles químicos nocivos para la salud en su fabricación. Descubrimos que la mayoría de las mochilas contenían una etiqueta de advertencia requerida por la Proposición 65 de los residentes de California. Inmediatamente pausamos el despliegue de esta medida de seguridad cuando se reveló que la mayor parte del inventario tenía la etiqueta. Con mucha precaución, no procederemos con una distribución de las mochilas transparentes hasta que se resuelva el asunto. Nos pondremos en contacto con el fabricante y procederemos a reclamar cualquier mochila que se haya proporcionado a los estudiantes antes de la distribución escolar. Seguimos tomando decisiones informadas para la seguridad y el bienestar de los estudiantes de CMS. Conozcamos la apreciación de los representantes en cuanto al uso de las mochilas transparentes en el colegio. Creo que la verdad va a ser más seguro porque así lo pueden ver lo que los niños llevan en la mochila, o sea, en los boot packs. Sí, porque digamos que es una precaución para ellos. Les preguntamos además de la implementación de bolsos transparentes, ¿qué sugerencias darían para manejar los actos de violencia en los colegios? Para mí la mayoría es apoyarlos entre todas las madres y los maestros de la escuela, y más el gobierno también, ¿verdad? Si es que hay que implementar más reglas en la policía, como ponerse más duro con los niños. El uso de bolsos transparentes puede llegar a incomodar a algunos jóvenes, así manifiesta la señora Ana, representante de un alumno del CMS. Yo no sé si sea cómodo para los niños, ¿no? A las niñas, no sé si sea cómodo. Eso tendrían que preguntarle a los jóvenes, ¿verdad? Tienen su privacidad. Para las niñas principalmente, o sea, tú sabes. Pues hasta ahora continuaremos esperando respuesta por parte del CMS para conocer los últimos detalles en cuanto a la repartición de las mochilas transparentes en las escuelas. Para Progreso Hispano News, Geisel Petrelli. ¡Gracias!